Jesús, en estos 25 años de ahí, Canadá tiene mucha experiencia en el amor y ¿por qué no nos hablas un poco de esas anécdotas y de los casos que has llevado en estos 25 años? Bueno, es así como les digo que puede haber a lo mejor fraudes que personas se aprovechan. También puede ser a la inversa, que hay personas que dicen, ah bueno, pues yo quiero arreglar mis papeles, señor Hernández, yo tengo un amor, pues más o más, entre comillas, y voy a pagarle a alguien para que se case. Oh, oh, cuidado, cuidado, el casarse aquí, así como así, es un fraude, ¿sí? No puedes tú casarte por el interés de obtener una residencia. Y algunos, pues yo les digo, pues yo no te puedo representar ni ayudar, pero cuando me dicen, ahora ya le pagué un dinero y ¿ahora qué hago? Pues nada, porque ni siquiera puedes ir a la policía porque si ya no te lo quieres regresar o no se va a presentar para tu cuestión de seguir tu relación. No va a servir, ¿por qué? Porque va a haber un problema sobre que la persona no puedes tú alegar nada. Entonces, ten cuidado. Pero cosas positivas y bonitas me han pasado como una señora que tenía 65 años de edad, llegó acá porque acompañaba a la hija y me decía, señor Hernández, yo no sé qué hacer. Pues le dije, pues le abrace al corazón, usted está divorciada, puede que tenga una relación. No, yo no quiero esas cosas. Pero cuando me di cuenta, pues la señora iba a un grupo de tercera edad y comenzó a conocer un médico retirado. Resulta que al rato la señora comenzó a viajar por varias partes del mundo y la hija que la había traído para acá, pues bueno, en este caso, pues ya la mamá no vivía en Canadá, se iba con su novio a gozar de la vida. Y también tengo una señora de Puerto Vallarta que claramente me dijo, señor Hernández, conocí en la playa un canadiense y pues ya estamos haciendo los trámites. Entonces, será realmente, como yo llevé el caso de ellos, el señor canadiense me dice, señor Hernández, yo soy una persona que hago construcciones de edificios y pues le voy a comprar un carro a mi esposa. Dije, ok. Hasta mi secretario me dijo, oiga, señor Hernández, yo acabo de secretario, deberíamos ir a la playa a conseguir un canadiense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que realmente están interesadas en la relación con una latinoamericana o un latinoamericano. Pero bueno, eso no significa que todas las personas sean así, por eso hay que tener mucho cuidado en el amor.